Carnaval 2020 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 Cuidado y ojaya Maldita mis cariños Altayitas por siempre y para siempre ¡Arriba! Con vuestras carnavalcitos ¡Tay! ¡Tay! ¡Muchilita y gimpi, konga cigarrucho! ¡Muchilita y gimpi, konga cigarrucho! ¡Atuang murampita, nyayun cigarrucho! ¡Atuang murampita, nyayun cigarrucho! ¡Tagay chulita nga, imata kawawang! ¡Tagay chulita nga, imata kawawang! ¡Manajulese wa unay harinkane! Somos, 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 albenhida somos Somos, 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 albenhida somos ¡Kay pipis, maipipis, songwa suwa somos! ¡Kay pipis, maipipis, songwa suwa somos! ¡Aysai! ¡Aysai! ¡Aysai chisai! Fuerza, fuerza, chulitas Ay, zona de gusto Cochich, cochiches, Manorba España Ay, ay, ay Ay, sal y achay, permítame, Natali Besos, besos Pagatar pus gaita, manas bogus gachun Tuna, tuna taga, pitas pelang gabi Tuna, pesgo taga, pitas mundas soga Pagatar pus gaita, tumita misiagin Pagatar pus gaita, tumita misiagin No ramuna waspa, fina pelan ayin No ramuna waspa, fina pelan ayin Somos, 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 albenita somos Somos, 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 albenito somos Kay pipis, may pipis, somo su asomu Kay pipis, may pipis, somo su asomu Así es, Gonzalito Dale, Silvia Ahora sí Nos vamos Sopachuy Ascalá Domina Tarabuquillos Para todas las chujayas Choleras Así, así Muzo Sopachuy Muzo Copyright Gracias por ver el video